Igual, en este caso, ¿cómo? Más 1, más 1. Por lo tanto, simplemente será lo siguiente. 1, este de 1, más 1, por fin, desde aquí. ¿Listos? ¿Cuánto en cuánto? Por 10. Menos 1, 9. 9 a la 1, 9 al cuadrado. ¿Listos? Operamos aquí. 1 entre 9, aquí es 1 entre 80 y 9. 81. ¿Aquí cuánto será el mínimo? 81. Entre 9, 9. Por 1, 9. Más 1, 10. 10 entre 81. No se puede simplificar. Gracias. Vamos. Bien. Vamos a reforzar el tema de sumas especiales. Suma hasta el infinito. También se llama sumas límites. Por ejemplo, dice 8 más 4 más 2 más 1 más 1 medio más 1 cuarto. Hasta el infinito se resuelve con esta formulita. Suma límites igual término primero entre 1 menos la razón. Fíjate, la razón es por 1 medio, por 1 medio, por 1 medio. Recuerde que la razón debe ser menor que 1 y mayor a 0. Entonces, simplemente lo pasamos. Término primero, 8 entre 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio, 1 medio. Aquí aplicamos orejita. Extremos medios. 8 por 2, 16. Listo. En este tipo de sumas, cuando hay así constante, 12, 12, 12, de inmediato podéis producirlo así. 0 coma, periodo de 12, base 7. ¿Por qué es base 7? Porque es 7 por 7, por 7, por 7, por 7. Por eso es base 7. Esto hay que convertirla en una fracción. ¿Cómo? 12 en base 7, numerador, denominador. Si la base 7, 1 menos, 6, 6. Si la base es 8, 7, 7. Si la base 9, 8, 8. Si la base 3, 2, 2. ¿Entiendes? Ya, listo. Eso es el truco. Esto lleva a base 10. 7 por 1, más 2. 9. 7 por 6, 42. Más 6, 48. Es lo que estamos haciendo. Entonces simplificando, tercia, tercia, 3 es el 16. Ese es el truco. Aquí, el truco, fíjense, la diferencia. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. En el numerador va aumentando más 1, más 1, más 1, más 1. Si eso ocurre, el primer número que está por aquí, colocar aquí 1, más. Este número que sigue aquí, 1. ¿Estamos? 1, 1. 1, 1. Entre. Este, la razón aquí, 3 por 3 es al cuadrado, por 3, 3 al cubo, por 3, 3 a la cuarta. Este 3 disminuye siempre 1. Siempre. 3 menos 1, 2. ¿Qué te ponemos? 2 a la 1, 2 al cuadrado. Operamos esta hermosa fracción, sale 3 cuartos. ¿Ya? Litos. A ver, esta de aquí. Fíjense, 2 entre 3, 4 entre 3 al cuadrado. 2, 6 entre 3 al cubo, 8 entre 3, 3 a la cuarta, hasta el infinito. Por lo tanto, es igual también. Tiene constante. 2 más 2, 4 más 2, más 2, más 2, más 2. Agarra este numerito, agarramos, ponemos este numerito, ponemos arriba, facilísimo. Y la razón, por 3 disminuye en 1, en 1. 3 menos 1, 2. Eso ponemos. 2 a la 1, 2 al cuadrado. Operamos esta hermosa fracción. 3 medios. Vamos para allá. Igual. En este caso, ¿cómo? Más 1, más 1. Por lo tanto, simplemente será lo siguiente. 1, este de 1, más 1, por aquí, desde aquí. Listos. ¿Cuánto en cuánto? Por 10. Menos 1, 9. Entonces, 9 a la 1, 9 al cuadrado. Listos. Operamos aquí. 1 entre 9. Aquí es 1 entre 81. ¿Aquí cuánto será mínimo? 81. Entre 9, 9. Por 1, 9. Más 1, 10. 10 entre 81. No se puede simplificar. Gracias.